Por maravilloso y mágico te vengo a cantar mi México En un poema te quiero guardar todo por entero La divinidad valiente formó como unete Tierra de bellos contrastes, en el norte los desiertos Centro y sur tus monumentos, humanos y naturales Sus ríos, lagos y montañas y los bosques con sus flores Nos daban por las mañanas los miles de sus olores Yo creo que el mismo Dios aquí vino a solazarse Porque tu bello paisaje fue remanso de compor Solo tus primeros hijos te gozaron por entero Y vino mucho extranjero a mancillar tus encantos Fuiste por naturaleza un prodigio de belleza Y mucha de tu riqueza se destruyó con mileza Hay en mi pecho amargura por tanta actitud absurda Lo poco de tu hermosura le prestamos poca ayuda Hoy solo queda el recuerdo de todo lo hermoso y bello Tus habitantes de ahora solo miran la basura Nos corroe la corrupción Hay bastante ciudadano y casi todo el gobierno Que esta es su función Hay tanto hijo confundido Que te quiere ver hundido llenando así de tristeza Toda tu gran fortaleza La violencia te hizo presa Pero jamás triunfará Con ingenio y acudeza Esta un día se acabará Nunca te metas en guerra Que no se manche tu historia Así no se alcanza gloria Y solo queda secuela Venga a tierra bendecida No te imagino vencida Con desmedido orgullo Te cante este hijo tuyo Venga a tierra bendecida No te imagino vencida Con desmedido orgullo Te cante este hijo tuyo México, México, México Música Música